¡Sus Tantorio! Baila que baila, ¡Sus Tantorio! Tengo talando, ¡Sus Tantorio! Aquí en la Ouega, ¡Sus Tantorio! Buenos días, en el día de hoy vamos a impartir un taller de los bailes tradicionales en Majaú. Yo soy Juan Manuel García, instructor de danza de la Casa de Cultura Municipal, la DADO en Majaú. Sobre los bailes tradicionales tenemos mucho de qué hablar, pero todos los instructores conocen de qué tradicionales son Toña Joaquina, Papalope, Submantorio, Davilan, Caringa y Zapateo, son los bailes tradicionales. De eso sí, seis bailes tradicionales voy a coger uno. Un baile que es muy bonito, alegre, porque es la persecución del hombre a la muchacha. Es un baile de pareja suelta, donde el hombre trata de besar a la muchacha en su movimiento. Ella, picada también, no se deja besar. ¿Por qué? Porque ella esquiva la cabeza para un lado y para el otro. Es un baile como le dije, de pareja suelta. Y voy a demostrar el paso y los movimientos que lleva. La muchacha lleva un vestido ancho. El hombre lleva pañuelos, sombreros, guayaderas. Depende cómo el inductor vaya a hacerle el diseño del vestuario. Pero bueno, casi siempre el hombre es guayaderas, sombreros, pañuelos. No, porque eso tiene mucho rebueno. Ahora, en el paso, la muchacha, hay muchas personas que lo vemos bailar, por ejemplo, la muchacha, con el vestido aquí arriba. No. La muchacha tiene que coger el vestido con sus manos redonditas y con su pie izquierdo, marcar el paso de aquí abajo. Nunca levantar el vestido. No. Por fin, no sería lo más correcto. El hombre, con su pañuelo, de cualquier color, traje el azul, porque es el que tengo. Puede ser de cualquier color, depende al diseño del vestuario. Puede ser rojo, puede ser azul, puede ser verde, puede ser rojo y azul. De color. El hombre, de igual manera. El hombre no puede hacer esto. El hombre es aquí, detrás de la muchacha, y buscándola a la cabeza. Y ella, a la vez, mira, mira, pero siempre escribando. Ahora, con el pañuelo, ¿qué hay? Con el pañuelo, se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, tú estás bailando, y puedes subir el pañuelo de arriba, te lo puedes pasar por aquí atrás, y enlazar a la muchacha en un momento determinado para poderle largar el peso. Ahora, cualquier instructor de danza, o cualquier monitor que necesite más aclaración, puede ir a hacerse llegar a la Casa de la Cultura, y ahí se le explicaría mejor, con un libro para que pueda hacer su taller en mejor exposición. Ahora, existe en la biblioteca de las escuelas, y no sé si en la librería, un libro que se llama Bailes Campesinos de Majau, que fue editado por Ana Prado, y por Joel Landini. Que ahí viene la descripción de los bailes, vienen los pasos, y viene la partitura de la música. Es muy bueno para trabajar con él, porque cogemos mucha experiencia. Bueno, esto es el taller de los bailes tradicionales, porque bailes, existen muchos, muchos, millones de bandos azul, millones de bandos rojos, pero estos son los reales bailes tradicionales, ya para más adelante, le daré de otro baile, la Mateo, la La Caringa, que son los reales bailes tradicionales de Majau. Muchas gracias.